Edición Unidad Hola, somos el grupo de la Ministeria Electrónica conformado por Ariadna Tomás y Marino Marco Nuestra empresa, Antronik, se dedica al diseño y la producción de instrumentos de electromedicina El agua está conformado por un alto grado que representa la vida de la cultura egipcia con un fondo rojo, de distintas toneladas de rojo, que representa los distintos tonos de la sangre Nuestro productora es un sistema automatizado para su uso de oxigenoterapia Antes de continuar, queremos agradecer a todas las personas mencionadas en la oxigenoterapia por ayudarnos en el proyecto La oxigenoterapia es una medida terapéutica que permite tratar o prevenir la hipoxia que es la falta de oxigeno en tejidos órganos del cuerpo Esta oxigenoterapia tiene como ventaja que al otorgarse oxigeno en concentraciones mayores en la caída del ambiente Permite disminuir el trabajo respiratorio, ya que disminuye la cantidad de veces que tiene que inspirar la persona para poder oxigenarse correctamente Y también disminuye el trabajo miocardico, ya que el corazón debe latir menos veces para poder bombear el oxígeno que necesita la persona La oxigenación se mide en un porcentaje, los valores normales se mide en el 95% y en el 99% El sistema se encarga de controlar al paciente permanentemente en el cual facilita el trabajo al enfermero y esto puede ser diferente de actividades con otros pacientes En el sistema se pueden configurar los datos y las analógicas Este cuenta con 11 bloques en los cuales los bloques de transformador, rectificador y reguladores Es el que se encargan de obtener la atención para los diferentes bloques del sistema El microcontrolador es la base del sistema, ya que se encarga de recibir y enviar datos a los diferentes bloques El MAX 30100 es el sensor que se utiliza para saber la aceleración del oxígeno del paciente y este envía los datos al microcontrolador Luego se encuentra el puente H, que es el encargado de girar el motor y el motor es el que se encarga de abrir y cerrar la válvula para aumentar el nivel de flujo de oxígeno Luego se encuentra el display, que es donde se muestra el dato obtenido por el MAX 30100 y de mostrar los datos que cargó el usuario Luego se encuentra el alarma, el cual se encarga de avisarlo al enfermero sobre algún cambio en el paciente El USB, que es por donde se pasan los datos al microcontrolador para cargar el programa El teclado es la interfaz del usuario en el que este interactúa con el dispositivo para cargar los diferentes datos de cada paciente Mi compañero Rafael Fernández y yo soy Rafael Martínez y somos la designación B y nuestro proyecto es Medidor, Bollador y Cortador de Pagres Programador Bueno, el dispositivo MBSP es un dispositivo diseñado para la facilización en el manejo de estar Está conformado por tres partes La primera parte es un soporte para la volumen inicial La segunda parte es un bobinete en el cual se encuentran todos los sistemas electrónicos y la tercera parte es el bobinador Acá se puede ver el programa de enfoquez del sistema como es el soporte para la volumen inicial y luego el caminete y por último el bobinador Posee, por ejemplo, el concentrado y salida el cual son un display y un teclado matricial sistemas de control, los cuales son placas inmunas y un PID un sistema de control, el cual es un motor con un acople al soporte un sistema de control, el cual es un mecanismo de impresora adaptado y por último posee un alarma, el cual es un buster combinado con un alerta en un display La imagen se puede observar lo que el compañero está indicando la bobina, el soporte inicial, el abilete y el soporte final Y el dispositivo funciona con cable unifilar de 1mm y a 6mm cable parcial hasta 6mm y cable telefónico El resumen funciona con cualquier tipo de cable entre el rango de 1mm a 6mm Chang-Seck L 17 De lesion m A B Y ED 150 B A B B B B A B B